por ahí no es más fácil ahí te van todos los muchachos Nos vamos a proceder a la entrevista con Manuel Rivera, como veis usted está pendiente. No queremos nada con los pros. No, 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 ha partido, ha partido. Están salidos los tornillos, del temblique. Mételos aquí en la bolsa. Te gusta el sillín así, ¿no? No se puede bajar a cuesta rápido. No se puede bajar, al final pasa lo que pasa. Vamos a llevar una habitación nueva. Claro que no. A ver, déjame paso un momentito. Beni va a ser ideal. Pues nos pasemos los cúmeres, vamos a tirar para la izquierda, Beni. Va, Beni. Vamos a ir grabando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!